Vamos, vamos a ver este video que encierra un poquito la manera de sentir de la delegación argentina tras los comentarios del señor Lafauz. La gente mafiada. ¿Dónde está? No, no digas que fue a los mexicanos. La gente está linda ya en la televisión pero en la calle. La verdad que el comentario a mí, a nosotros, el día que escuchamos lo que había dicho nos dio mucha vergüenza. No hay justificación. Es una falta de respeto. Fue a modo de chiste, creo que fue de muy mal gusto. Bueno, no sé qué le habrá pasado, no sé si no le llevó la sangre a la cabeza por un segundo y le agarró un paro por un segundo. Nos tocó bastante ayer, que hay disculpas y bueno, hay que explicar la razón de por cuál dijo eso, ¿no? ¿Estaría borracho? ¿Estaría drogado? ¿De dónde habrá salido ese comentario y por qué? Pero si es una estupidez humana. Bueno, es entendible, o sea, el enojo de la comunidad mexicana. Yo me pongo en el lugar de ellos y si en la Argentina pasaría eso, me chocaría y me haría mal. Y si me hace sentir mal vos en mi casa, yo lo más probable es que te diga retirarte. ¿Quién no le gusta nuestro país? Pues que se vaya al suyo, a ver gente bonita. ¡Que se vaya a nuestro feo, no puede ser! ¡Que se estuda a su feo, Dios! ¡Que le caiga mal hacia comida! Yo perdón, aunque no cometí ningún error en nombre de todos los argentinos. No somos todos iguales, ¿eh? Gracias por dejarme estar en este país tan maravilloso. Gracias. Un beso grande para todo México. Gracias, Laura, Laurita. Como te dicen aquí en México, Laurita. Gracias, Laurita. Gracias, Maxi. Posiciones, por favor. Pero antes, antes yo me desplazo hasta la línea de jueces para dirigirme al señor Lafausi. Señor Lafausi, voy a pedir a todo silencio. Estimado señor Lafausi, este es el programa que lo trajo a México. Admiramos su trayectoria. Muchas gracias. Lo estimamos, lo hemos aprendido a creer aquí en la producción. Y los comentarios obviamente nos dolieron. Nos dolieron por la manera en que fueron omitidos, o emitidos, perdón. A lo que voy, señor Lafausi, si me permite es, hemos tratado de ser, en la producción, los mejores anfitriones del mundo. Hemos tratado de que usted se sienta como en casa. Lo sé. O mejor todavía. Lo sé. Y la opinión de usted, como la de cualquier persona, es muy respetable. Incluso, habemos muchísimos que ese comentario nos pasó como el viento a Juárez. O sea, que no nos cayó el saco. A muchos. Espero, espero que a nadie. A muchos no nos cayó el saco. Espero que a nadie. Porque lo hermoso está acá adentro. Ahora bien. Lo esencial es invisible a los ojos, como decía Sanes Superi. Ahora bien. Usted tiene ya una amonestación. Sí. Una segunda significaría, y usted lo sabe, abandonar este lugar, abandonar el Campeonato Internacional de Baile. Yo le quiero decir que lo escuché ofrecer una disculpa en un programa de televisión aquí en nuestra empresa. Pero nosotros somos, no los que vemos lo que ocurrió desde fuera. Está aquí en las entrañas del primer Campeonato Internacional de Baile. El pueblo de México, se lo digo de verdad, es un pueblo que ama y que recibe con los brazos abiertos a todos. No importa su condición económica, no importa su condición económica y no juzgamos nosotros la belleza. Porque como dice aquella frase, pobre de aquel cuya única pertenencia en su vida sea su belleza física. Entonces, unas disculpas aquí, en este poro, le aseguro que México lo tomará increíblemente porque México acepta unas disculpas, perdona todo y olvida todo y borró mi cuenta nueva. Así que, le cedo el micrófono, señor La Pausa. Bueno, yo quiero aprovechar esta oportunidad de este programa que es Anfitrión y pedirle disculpas primero a los organizadores, a mis compañeros del jurado que le están pasando mal por mí, a Jerry, que es el coordinador, a toda la platea que viene acá a ver esto y especialmente quiero pedirle no solo disculpas, sino también perdón, a todo el pueblo mexicano. Señor Jorge La Pausa, muchísimas gracias. Lo comento yo, señor La Pausa, comentaba yo ahorita con otras cámaras. Hay personas y la mayoría de las personas pueden emitir juicios que ofenden, pero hay una diferencia. Hay personas que ofenden y jamás ofrecen una disculpa y viven engreídos en su egoísmo. Hay personas que ofenden o que ofendemos y sabemos ofrecer una disculpa. Está usted, señor, a nombre, me atrevo, a nombre de este hermoso pueblo que es México, está usted como caballero disculpado. Y saludo al pueblo argentino, saludo al pueblo argentino, que es increíble, muchos no lo saben, pero es la segunda comunidad aquí en México. Creo que la primera es españoles, nuestros queridos hermanos españoles, la segunda es la comunidad argentina y creo que la tercera es la comunidad guatemalteca. Además, este país recibió con los brazos abiertos a los perseguidos por el gobierno militar y eso no se olvida en Argentina. Queremos a los argentinos, de verdad, los queremos mucho y saludo a mi gente bonita de Mendoza también.